Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, martes 28 de diciembre, ¿me puedes prestar una danita? No, por supuesto que no. ¿Por? Porque no, no me la vas a pagar. ¿Por? Porque hoy es Día de los Santos Inocentes. ¿Y qué sucede en día como hoy? Pues hacen muchas bromitas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, hay unas que de verdad dices en las redes sociales, o sea, ya qué flojera, que suben su foto así de ultrasonido como si estuvieran embarazadas, o sea, ya, ya me sé esa broma. Sí. A mí no me gustan las bromas, la verdad. Lo, lo peor es que luego los güeyes son los que los suben. Exactamente. Pero bueno. Embarazados. Exacto, es cumpleaños de mi abuela y le mando un beso a mi abuela que la amo. Feliz cumpleaños abuela. Un beso a tu señora abuelita. A mi abuelita. Un cariño, ¿cómo se llama tu abuela? Elvira. Doña Elvira, le mandamos un cariñoso abrazo, le mandamos un beso. Así es. Fíjate que en toda la materia, a toda la gente de Facebook, a toda la gente de YouTube en este martes 28 de diciembre, último martes del año, día de los Santos Inocentes, ante las declaraciones de Fría Sofía, su mamá, Alejandra Guzmán, decide subir un video desafortunadísimo en mi punto de vista. Sí, sí, sí. Defendiendo a su papá, Enrique Guzmán, diciendo que ella mete las manos al fuego por su papá. ¿Y la hija abusada qué? Nos sacó muchísimo de onda. Tú recordarás, Gustavo, que después de que dimos a conocer, diste a conocer esa entrevista exclusiva con con Frida Sofía, obviamente lo que esperábamos era ver a Alejandra, su madre, salir y apoyarla y ser empática con con su hija, con la que sabíamos no tenía una muy buena relación desde hace muchísimos años y ver ese video donde ella sale casi llorando y dándole la razón a a su papá, a su papá, ni siquiera dándole el beneficio de la duda poquito ni poquito a su propia hija. Así me pareció muy desafortunado ese comunicado de prensa que ahorita vamos a recordar. Y por su parte, Pablo Montezuma, papá de Frida Sofía, Sofía, salía en defensa asegurando que Enrique Guzmán. O sea, mejor vamos a ver porque es la única entrevista que Pablo Montezuma ha hecho. Y también ha hablado con Miguel Blasco, productor de Alejandra Guzmán. Exactamente, y él habla de que pues él fue testigo incluso de la propia Alejandra Guzmán, le dijo que que su papá le había tirado los dientes de un golpe, o sea, no fue que alguien le fue a contar o un chisme o un rumor, no, la propia Alejandra Guzmán le platicó a Miguel Blasco, o sea, no es de no hay duda, Gustavo, no hay duda. Correcto, y también Gloria Izaguirre de una vez que se fue a Acapulco con Alejandra Guzmán, casi no regresa ella. Sí, ¿verdad? O sea, es decir que el programa de hoy martes 28 de diciembre está impactante. Adelante. Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos y por favor, Frida, acércate. Te suma, buenas tardes. ¿La golpeabas tú, Alejandra Guzmán? Hola, Gustavo Adolfo. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Digo, híjole, es que qué, o sea, ¿sabes qué? No me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es como una locura, o sea, ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan estúpidas. Porque, bueno, obviamente, pues conocemos a Alejandra, ¿no? O sea, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas con todo el mundo. Ha tenido 500 novios. Mira, es muy fácil, te lo voy a resumir. Llevo 25 años casado con una gran mujer, que lo único que ha hecho es apoyarme a mí con Frida, apoyar a Frida con su mamá. Es tan mentira lo de los golpes. Obviamente me he defendido de ella, ¿eh? Porque pues Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el cibernético. Entonces, golpiza, airemosas, la han bajado de aviones, de barcos, de trenes, la han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar una persona ahorita en Miami a un novio hace un mes. Sí. Apuñaló a un amigo mío, que era novia de él también, golpeó a todos. Digo, es muy estúpido lo que dice, digo, o sea, ¿quién le aconseja? O sea, ¿cómo puede estar diciendo, o sea, pudo haber inventado cualquier otra cosa? Lo hubieran creído. Eso es lo más triste, ¿sabes qué? Eso no me importa, lo que ella puede decir de mí. Lo más triste es que siga... Yo esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, o un perro que le pida perdón por lo que ha hecho. Ella cree que porque le dio un cochecito o un departamento, ya la ayudó en la vida, ¿no? Digo, gracias a Dios, aquí no, este, pues nunca le ha faltado nada. No te escucho muy bien. Sí, no, no, aquí estamos, aquí está, perfecto, te digo. Adelante. O sea, la locura, dice que no me ha visto en 29 años. O sea, esta mujer realmente ya está mal, está fuera de la realidad, fuera de la verdad. Digo, la fui a ver al hospital, la última vez sí fue la última vez, pero durante 20 años ha ido a Nueva York con nosotros, se quedó en mi casa en Acapulco con un novio que era mi cadenero de uno de mis lugares. Este, en Miami, o sea, te oigo muy... O, o, oye, dígame, Pablo, aquí está, yo sí te oigo bien. Oye, este, y también hoy en la mañana, en la entrevista, ella dijo que había mandado al psiquiátrico a tu hija, que la había metido, pues es un manicomio este, ¿qué nos puedes decir al respecto? Es que son sorpresas para mí, te digo, es otra, otra, una cosa más, una madre que dice, no, es que yo la ayudé, la agarré de la mano y la metí al manicomio. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién en su, en su, en sus cabales puede hacer eso? Digo, digo, ¿esa es tu ayuda para tu hija? ¿Meterla al San Rafael? ¡Guau! No, pues tienes una manera de ayudar muy extraña, ¿no? Entonces, este, pues lleno de mentiras, sigue desacreditando a Frida. Totalmente. Sigue defendiéndolo, indefendible. Digo, ya vimos la clase de tipo que es este señor. Este, su hermano Luis Enrique, lo que dice Frida es verdad. Digo, yo soy uno de los 200 mil novios que tiene o tuvo amantes. Oye, y ahora, de Enrique Guzmán, ¿qué nos puedes decir? Obviamente tú ya lo dijiste, te externaste, dijiste, yo le creo a mi hija. Tú conociste a Alejandra, ¿pasó algo con Alejandra? Oye, te voy a decir algo, y lo tengo que decir porque es lo más importante de todo, hice algo muy fuerte. Mira, hasta el día de hoy, yo todavía le tenía un cierto cariño y respeto a Alejandra. No quería que esto trascendiera algo más. Alejandra está muy mal asesorada, porque Alejandra, pues digo, es figura pública. Nos han hablado miles de gente, tío. Tenemos, Gustavo Adolfo, 50 amigos en común, amigas, amigos, que Alejandra ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, y digo, y en últimas que ahora sí voy a hablar ya, digan lo que digan. A mí Alejandra me contó algo muy fuerte, y es lo que más tristeza me da de todo. A mí Alejandra me contó que fue abusada. Fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia. Entonces, a mí no me platicaron, eso no es chisme. Entonces, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre, y no haber corrido a verla. Digo, mira, ahí tiene todo el derecho de decir, no es verdad, no es verdad. O sea, es que voy a ir a ver a mi hija, porque mira, si está haciendo una acusación así de agratis, está muy grave. Pero si no, también está grave. Pero la quiero ver a los ojos, ¿no? Quiero ver lo que está pasando. ¿Quién abusó a Alejandra? No, pues no sé, pero me lo platicó. Entonces, es muy triste que esta mujer, que tenga el valor ahorita, que lo diga quién fue. ¿Por qué? Porque, pues digo, si a su hija no la apela, que se cure ella, porque por eso está tan enferma. Pablo, aquí hay una pregunta también coyuntural y específica. ¿Golpea hasta Alejandra Guzmán? No, no la golpeé. Mira, Gustavo Adolfo, yo me defendí de ella, si no me va a ser la víctima. Esta mujer, te repito, se toma dos cervezas y golpea a quien sea y lo pueden, y mucha gente va a salir a decirlo. O sea, no es, no soy yo, ni soy yo el santo, yo no soy golpeador de mujeres, tengo muchos defectos, pero mira, mi mujer, te voy a decir lo que es, mi mujer es intachable, mi mujer no aguanta ningún abuso, ninguna infidelidad, 25 años casados, no sabes lo que ha apoyado a la felicidad, no sabes lo que... Sí, Alejandra, la fuimos a... Está loca, dice que no la vimos hace 29 años, imagínate. Claro. Es una locura, entonces, la única vez que dice que fue la gran golpita es porque, pues fue la vez que no quería decirlo, porque te digo, yo la quería cuidar. El día del pleito con Guzmán, es porque Alejandra, pues le estaba dándose cuenta que Ribotril, a Frida de cuatro, de tres meses de nacida, borracha, y le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Estás dando una medicina? Donde aquí dice, para adultos mayores de 18 años. Se la arrebaté, me zorrajo un cinturonazo en la capa de la firroquera de Picos, y ahí empezó la bronca. Uno hay que decir, digo, no, 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 yo soy educado, Gustavo Adolfo, yo no golpeo mujeres, no soy un borracho, nunca, Frida, nunca me ha visto borracho, nunca me ha visto con viejas, nunca me ha visto con nada, Frida lo único que ha vivido conmigo es una casa normal, una madrastra, como le dicen, que la adora, que la apoya, que ha apoyado a Alejandra, inclusive le ha dicho a Alejandra a Frida, oye, arregla con tu mamá, haz esto, haz el otro, o sea, no va por ahí, estas tonterías que dice Alejandra, me da tristeza verla ahí. Y, ¿sabes qué? Era chistoso cuando tenía 25 años, 22 años. Ahorita la veo así con la cara rara y hablando así, ya, 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 ya no es chistoso, ¿me entiendes? Y muy triste que no le dé el beneficio de la duda a su hija, que diga que Frida quiere followers. Imagínate, imagínate una mamá que dice que quiere más followers en Instagram y por eso está inventando esto, o que porque le quitó los 200 dólares que... A ver, gracias a Dios aquí, digo, no necesito ni de Alejandra, ni del papá, ni de la mamá, ni de... Aquí lo, o sea, de dinero, la verdad, pues... Que por qué no platique Alejandra, yo le compré su cama porque dormía en el piso. Mira, ya no quiero salir tantas cosas, pero me da tanto coraje ver a esta mujer cegada, cegada, no sé qué le dieron, qué tiene, que no se da cuenta, sigue echando. Y no sabes lo que... O sea, nos han hablado, Gustavo Adolfo, no sé, 200 personas. Oye, yo estaba ahí, oye, yo vi... Yo inclusive, yo no quería que esto trascendiera más. Me da mucha tristeza porque, ¿qué crees? Van a destrozar a Alejandra, la gente va a salir a decir sus verdades. Entonces, yo invito a la gente que digan, ¿a quién ha agredido Alejandra? Van a salir, pues, 500 hombres por ahí, digo, no sé cuántos, pero... Oye, oye, Pablo, yo... Frida, Sofía, tu hija, mandó un comunicado diciendo que ya estaba el despacho de Javier Olea encargándose de las demandas correspondientes. ¿Podemos saber en contra de quién? Me quiero suponer que es Enrique Guzmán, en primera instancia. ¿Hay alguien más? Mira, sabes que yo le dije a Frida que lo hiciera con quien resulte responsable, ¿me entiendes? Entonces, pues, no, eso está en manos de los abogados. Yo no me quiero hacer el papá héroe ahorita que salió y que nunca estuvo. Siempre he estado... No como el papá ejemplar. Pero, digo, nunca he dejado de ver a Frida más de dos meses, tres meses. Y, pues, es difícil con ella, que siempre estaba intoxicada, enojada con mi esposa, porque obviamente le dan celos, que tengo una familia que ya nunca ha podido formar. O sea, nunca ha estado, creo que, con alguien más de tres meses. Miguel Blasco, entiendo que tú tuviste problemas serios con el señor Enrique Guzmán, papá de Alejandra. ¿Cuál fue el motivo? Yo aquí estoy para defender a mi hijada, que es la que me interesa. Te haces tantito para atrás, por favor, porque te estoy viendo cortado, señor Blasco. Te estás viendo cortado, me estás viendo así. Ahí, ahí, ahí estás, perfecto, gracias. ¿El color estoy bien? Perfecto. Bueno, yo lo que quiero es que estoy aquí y he aceptado, encantadísimo, hablar contigo, porque me has hecho un par de entrevistas sin conocernos y me has tratado con mucho cariño, mucho respeto. Muchas gracias, con mucho respeto. Y por eso, estoy aquí contigo, ¿no? Si no, no estaría porque han habido otras gentes que sí me han llamado para estar y no... Muchas gracias, gracias por la confianza, Miguel Blasco. No, 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 no es para echarte flores, se gusta. No, oye, Miguel, pero ¿por qué tuviste problemas con Guzmán? Bueno, Guzmán es un personaje que todo el mundo lo conoce, no tengo que descubrir al señor Enrique Guzmán. Lo de señor es un título añadido, ¿no? Enrique Guzmán es un personaje que todos conocemos, su vida, sus andanzas, sus conexiones, sobre todo su protección por el negro durazo, su nombramiento como coronel honorífico de la Policía Metropolitana, que le daba mucho poder, además de los conocimientos. Pero todo yo creo que fue una conjunción. Primero porque Alejandro un día me vino y me dijo, ¡ay, ese cabrón quiere que yo haga con él una tour! Digo, bueno, no estaría mal una tour, mamá. O sea, Enrique Guzmán, Alejandro Guzmán, no estaría mal. No, es que quiere que hagamos la tour con sus rucos, con esos músicos viejos y el equipo de... Digo, no, mi amor, yo creo que si tú haces una tour con tu papá, que es Enrique Guzmán, tiene que ser a un nivel, al tuyo, al nivel de Alejandro Guzmán. Con unas luces, con un equipo, con un sonido, con unos músicos. Si no es así, cariño, no, deja a papá que cante en Pirandelo, que es lo que hace, y tú sigue tu carrera, que va muy bien. Yo creo que ella le debió decir algo, y este ya me metió la prueba, ¿no? Bueno, luego se unieron varias cosas. Alejandra no quiso renovar con Melody. Cuestión que yo le dije a Ale, la gente puede decir lo que quiera, yo soy disquero, y le dije a Ale, todas las compañías, unas más, otras menos, son iguales. A ti te ha hecho Melody. Tienes que ser leal. No, eso es la chingada, me han regalado un jet, a poco, no sabes a Alejandra cómo es. Al mismo tiempo, yo había descubierto, a través de Darío de León, de que Fernando Iriante cobraba 40.000 dólares por show, y le liquidaba 20.000 a Alejandra. Esto ya fue al final de todo. Y, obviamente, Maxime Butzayt se habló con Enrique y dijo, a este primero, porque habían dos millones que Fernández Iriante se metió en el bolsillo. Y tengo un escrito de Alejandra de Puño y Letra que dice, ay, mi amor, Iriante se ha marchado a América, ha huido con mi plata, y no me da la cara. Yo, personalmente, te mandé a Iriarte con el bufet Sepúlveda, que lo pagué en un principio de mi bolsillo, por un problema de responsabilidad. No tenía ninguna responsabilidad, porque Alejandra no me invitó jamás a un café. A un café. Nunca. Pero ahí se juntó todo. Y yo, Maxime, dijo, si le damos, y los de Melody, que ella no quería firmar, y ya tenía un contrato firmado, que lo tengo aquí con Capitol, pero las amenazas del poderío en aquellos momentos de Melody eran muchos, se tiraron para atrás, hasta que hice una negociación, porque nadie quería hacerlo, con la gente, con Jesús López, que fue un hombre que yo, trabajó para mí en Ispaúl. Eso se juntó todo. Y dijeron, a este hay que acabarlo. Porque así, Iriarte, se escapaba de los dos millones, porque así, Alejandra, a lo mejor, renovaba con Melody, y porque así, el señor de las pistolas... ¿Quién es el señor de las pistolas? Enrique Guzmán. Ah, ok. Pues ese, a lo mejor, se resarcía de ese odio que me pudiese tener. Y un día, estando en mi hotel, a las tres de la mañana, yo en pijama, como cualquier mortal, noto que están golpeando mi puerta, de la habitación abro, y hay dos tipos con metralletas, y Enrique Guzmán con su pistola, con todas las aletas blancas. ¡Ajuela, cabrón, que te reviento! Digo, no entendía nada. O sea, la nariz blanca, ¿de qué? ¿Por qué motivo? Pues no, a lo mejor serían polvos de talco, o quién sabe. Ok. Entonces, le dije, no, pasa tú, si tienes huevos, y dime qué, ¿de qué estás hablando? Y yo, no. De, ¡Ah, me has robado a mi hija! Le digo, ¡Ah, me has robado a tu hija! Jamás a un café. Una persona que no controla los incoming de los shows Gustavo no puede controlar un peso. Los shows, los manejos, en su momento, sirve a Cantarell, que me vino Alejandra como siempre llorando, porque Alejandra tiene dos facetas, la de llorar y la de reír inmediatamente. ¡Eh! ¡Ah, es Cantarell! ¡Ahora, una! Se han comprado tres apartamentos en Miami y yo no tengo un peso. Esta, una. Otra vez, ¡Ah, mi hija! ¡Ah, ma! ¡Que no sé qué! Me ha cogido 500 millones para comprarse al teatro así de al final y me ha pagado con un apartamento de mierda. Otra vez, mi padre, es que lo odio a este cabrón. Tú sabes que me tumbó los dientes de un puñetazo. Eso, todo eso ha sido... A ver, a ver, Miguel Blasco, Alejandra te contó a ti que Guzmán de un puñetazo le tiró los dientes. Sí, sí. ¡Guau! A mí, a más gente. Oye, Miguel, a ver, tengo que ser muy concreto en esta pregunta. El día de ayer, Pablo Moctezuma, en una entrevista que tuvimos al aire en este programa, dijo que Alejandra le había contado que alguien muy cercano de la familia había abusado sexualmente de ella cuando era niña. Pablo Moctezuma no quiso decir quién era. ¿Tú sabes quién eras? ¿Quién fue? No, no, yo, no, ese tipo de confesiones Alejandra jamás me las hizo. Ok. Jamás. Ella, las confesiones, por llamarlo de alguna manera, eran pues cuestiones, digo, familiares que pasan en una familia que te peleas, te das con un jarro en la cabeza o te dan una patada, cosas que creo que pasarían o en cualquier familia entre comillas es normal. Hay familias disfuncionales que son distintas, ¿no? Y quizás esta sea una familia disfuncional. Pero creo que Enrique Urmán es un, para mí, es un bicho. Es un bicho, no es una buena persona y es un tipo que no puede decir que te va a partir a ti el hocico, por ejemplo, mi querido August, y a los dos minutos ponerte a llorar. O sea, es un bicho, ¿santo para cuál? La hija y él. O sea, le voy a partir y lo sigo. La mía de la hija. Dices, aquí les falta a todos un jugador, un par de defensas les falta, ¿no? Oye, Miguel, y al inicio de esta entrevista dijiste tú, yo vengo aquí a defender a mi ahijada. ¿De qué vas a defender a Frida? ¿Tú le crees? ¿Tú le crees? ¿Tú crees que haya sido víctima de los abusos de Enrique Guzmán, que la mal tocaba? Bueno, creer... Señor, te das un poco para atrás, por favor, porque... Perdón, creer, creer de que Enrique Guzmán, que es un sujeto absolutamente capaz de cualquier cosa, no sé, son cosas muy graves, pero sí Frida Sofía lo está diciendo y está asegurando y está asegurando que no solo Enrique, sino novios de su madre, etcétera, etcétera, abusando de ella, la violaron. Yo lo que creo que en vez de estar echando porquería sobre mi ahijada y decir que mi ahijada está mal, yo creo que hay otros que están mucho peor desde hace muchos años. Yo lo que no puedo entender es que ayer vi una entrevista donde Alejandra decía que llevaba dos meses rehabilitada, o sea, a mí que a los 52 años me diga que lleva dos meses rehabilitada con los vaivenes que todo el mundo conoce, las metidas, salidas, de pum, pam, pam, o sea, me parece como decir que esta chica no está bien, a quien le falta jugar, a quien le necesita realmente un psicólogo no es mi niña. Yo no creo que ahora me parece terrible, lo que sí me consta de que Frida no ha estado cubierta. Yo aquí tengo mis dos hijos viviendo, el mayor y el segundo. Mi psiquito me acaba de llamar porque los hijos se tienen juntos, no se tienen por ahí. De acuerdo. Frida Sofía es una niña que ha estado sola y no podemos decirle que a una niña de 29 años me entiendes que está loca. Dios me perdone, pero lo que Frida necesita es probablemente lo que no ha tenido, que es la estabilidad de un hogar, el amor real, el apoyo. Esa es la realidad. Y eso a un hijo al final le duele. Y si además es cierto todo lo que ella dice que le ha pasado es muy grave. es un delito. Y esas cosas hay que sacarlas porque esta nena si lo tiene todo eso dentro, Gustavo, le está haciendo mucho mal. Esta nena no está loca, esta nena está herida y me molesta que a la nena la estén atacando como loca. ¿Loca de qué? Miguel Blasco, tú como padrino y además noto en tus palabras que le tienes un gran cariño, un gran aprecio a Frida Sofía. ¿Por qué no le produces un disco? Es lo que ella muere por hacer un disco, ¿no? ¿Y qué mejor que de la mano de un gran productor como tú? Yo creo que todas las cosas, Gustavo, tiene su momento. De acuerdo. A veces el precipitarse no es bueno. Oye, Gloria, gran escándalo. ¿Qué fue lo que? A ver, cuéntame por favor porque ya yo me perdí en la madrugada me habló mi compañera Jessica Hill para decirme ya supiste lo que digo, Gloria Isaguirre. ¿Qué pasó? Es que declaró que... ¿Qué declaraste? Cuéntame por favor. Es que el asunto fue que a mí me invitó a un programa Ludorantes a un programa que se llama Siempre Hay Más que trata de codependencia, de adicciones y de todos esos temas. Ok. Yo fui y estaba en un momento muy vulnerable que descubrió unas cosas muy fuertes de mi vida. Muy fuertes. Justo en la pandemia. Entonces, el tema era de nazisismo. El tema de mi programa, si te fijas en el tema. y este... Y justo... Que ese es el tema que me estoy especializando, narcisismo y traumas de infancia. Ok. Porque yo lo viví. Entonces, yo descubrí el narcisismo de mi familia justo el año pasado. Y tengo 54 años. ¿No? Entonces, quise dar mi experiencia porque cuando tu madre es narcisista y no hay padre, porque si hay padres es muy distinto, tratas de... Los narcisistas destrozan la vida a los hijos y a la pareja. Son los más afectados. Y yo vi alguna cosa que Frida pone de hija de madre narcisista. Entonces, como era mi tema, me puse a ondear abiertamente que puede tener rasgos. ¿Me entiendes? Hice el comparativo con ciertas características de lo del narcisismo que es en lo que me estoy especializando. Ok. Y hay algunas similitudes. Eso, pues, solo se puede saber con un mapeo cerebral que hay unos mapeos ahora maravillosos que sale todo. Que hay uno muy moderno en México que es en el único lugar que es en Inglaterra y en México que es este... En Neurometri es un mapeo increíble y que te sale toda la radiografía si puedes tener adicciones si no, si sí, sale lo del narcisismo. Es interesante. Sale el narcisismo que en ningún otro mapeo cerebral sale el narcisismo y aquí se te dice cuándo estás dormido el cerebro, si es cuándo estás dormido está en actividad, te sale trastorno de déficit de atención, llevan a muchísimos niños en México, están llevando porque se puede saber desde muy temprana edad qué tendencias va a tener. Si va a tener tendencias a la di... Te ponen ejercicios para trabajarlos y aparte de ejercicios prácticos que pone... Es lo último. Está increíble. Estamos en tecnología de punta en ese lugar en especial. No todos los mapeos son iguales. Sí. Sí. Sí, porque sí salían como rasgos pero no te los escribían paso por paso cada cosa. Eso está sumamente detallado. Cambia vida. Yo, si fuera perito, es lo que exigiría a las familias completas porque hay, por ejemplo, fuera narcisismo, eso puede venir de herencia, de educación, son como tres cosas. Es mucho de niños consentidos o de niños que no se les hicieron mucho caso y desgraciadamente no se sabe de esa enfermedad. Yo quiero crear conciencia porque a los que destrozan son a los hijos y es increíble. Claro. ¿Cuál es el rasgo principal? Cero empatía. Cero empatía. Y lo digo porque yo lo viví. Siempre yo era la culpa de algo. La hija es impresionante la enfermedad, de veras, es muy interesante. La hija, cuando hay dos hijos, la hija se convierte en el chivo expiatorio y ella, cuando eres chica, te ponen a hacer la profesión que a ellas se les antojó o no pudieron lograrlo. El ejemplo, claro, hay tres películas en la historia del cine que hablan de narcisismo, solo tres. La más reciente es Black Swan, el cisne negro, que si te fijas, la mamá es bailarina clásica. Y entonces la pone a la niña que sea bailarina también, con Natalie Portman. Y ahí no se dice que es narcisista, pero yo lo sé porque he investigado mucho. Ese tiene muchos rasgos conmigo, porque a mí también me pusieron en la clase de baile. Entonces la mamá cree que eres como una extensión de ella y como que cuando eres chica se realizan a través de ti. y como que te pueden manejar la vida y te la pueden... A partir de que empiezas a tomar tus decisiones, la adolescencia empieza en los problemas, empiezan problemas muy fuertes. Son relaciones muy adictivas. Estas mamás te hacen adictas a ella. Entonces se hacen dos cosas malas o tres y luego viene el periodo de que te dan amor después de un enojo y entonces de niño vas relacionando el que te hagan daño con el amor y que te hagan daño amor y de esa manera se crea la adicción. Es el círculo igualito al de la adicción dolor y satisfacción, dolor y satisfacción y te hacen adictos y cuando te enteras que normalmente las hijas se van enterando y yo estoy entre 40 y 50 porque todo como es tan fuerte sobre todo cuando no hay papá. Cuando hay otra gente en el narcisismo puede alguien que es amoroso contener y que no haya casos tan graves. Mi caso es como de película que es exactamente como lo describe la enfermedad que es cuando no hay padre mi papá murió en un accidente a los tres años quedamos en manos en un accidente que murió él pero mi hermano tuvo peligro o sea muy traumante que yo creo que ahí empezó algo del del CPSCV este de lo del estrés postraumático creo que ahí empieza y luego oye si la has estudiado Gloria y me tienes boquiabierto es interesante lo que estás diciendo Gloria es increíble es apasionante y es durísimo porque es la única manera que lo puedo canalizar porque cuando descubres un caso de narcisismo en la familia como es la mamá está ya metido mucho y normalmente salen varias gentes narcisistas ¿por qué? porque la mamá cuando eres víctima y crían ellas se desarrolla una cosa que se llama síndrome del imán humano lo cual hace que atraigas a esas personas toda tu vida entonces es muy fácil revictimizarte que te vuelva a tocar el marido el esto el otro muchos están casados hoy mi Gloria hoy mi Gloria y qué pasó qué es lo que tú viviste con Alejandra Guzmán y Frida Sofía yo no viví nada con Frida este bueno vi algo de una cosa un suceso en la playa y adolescente viví muchos desmadres pero no yo los vivió todo México o sea punto este cuántos el rasgo el narcisismo tiene que tener una adicción hay narcisismo normal sano el de la autoestima hasta el patológico para ser narcisista patológico que en psiquiatría le llaman la triada maligna sociópata psicópata y narcisista maligno para que se desidea el peligro el nivel de enfermedad yo crecí con dos nada más para que y entonces para que sea narcisista patológico tiene que tener una adicción a fuerza que sabemos que la tiene en el caso de mi madre es una adicción muy distinta porque es de cigarro y entonces tardé mucho más tiempo en darme cuenta porque la adicción social se disimula mucho entonces mi mamá es de cigarro y de juez pero nada nunca la veías tirada nunca la veías así pero sí tienes 100% el carácter adictivo pero todo esto de niña vas aprendiéndolo de adolescente yo siempre como que sabía que algo había son secretos de familia que hay en todas las familias o en muchas se considera que el 95% de familias son disfuncionales y de ese 95% la mitad son adictos y la mitad son codependientes entonces cualquiera si hemos ido a alguna junta de codependientes o de alcohólicos sabemos perfectamente lo que los toxicómanos pueden hacer si es que hemos ido si no tenemos una doble moral y creemos que o sea yo como necesito hablar de la gente y necesito experimentar y ver pues si me voy a grupos para ver en primera en cual este si me identificaba en alguno ahora entiendo por qué no me identifiqué porque porque se me hacían muy leve las cosas que hacían los alcohólicos conforme a mí me hacían porque si el daño de vivir con un alcohólico lo comparan con un una montaña rusa emocional y con un narcisista es como vivir con un pulpo mecánico así y también así de sorprendente como es tu testimonio que estás dando ahorita de todo lo que viviste también fue pues muy sorprendente el relato que hiciste en esa entrevista de la que tú estás hablando sobre Alejandra Guzmán ¿no? que tú viste cuando dejó sola a Frida en ese momento ¿nos podrías compartir qué fue lo que tú lo que tú viste ese día? mira es que te puedo casi te digo eso está en la entrevista hay que acceder a eso para que vean la de Ludo antes este pero lo que quiero redondear no pero bueno supongamos que la gente no ve la de Ludo antes pero ve esta mira yo te cuento la de la de Acapulco del Baby O que este no no fue el Baby O era el este uno que se abrieron más allá en en milenium como ella por la costera el paladio el paladio ok y entonces este pasó por nosotros pasó por estábamos con Angélica Rubalcaba o sea actuación y ya sabes pero ella iba Angélica Rubalcaba ¿quién es Angélica Rubalcaba? ¿Una güera? sí actriz sí de que ahorita ya no actúa pero en esto entonces sí y este son cumpleaños de Alejandra y que pasa por nosotros y entonces ya pasó por nosotros padrísimas toda su emoción ahí nos vamos al paladio la mesa y si empezó al rato que no que no platiquen porque íbamos ellas dos Alejandra y Angie y Ana Vela mi mejor amiga y yo y este pero pues ya ves el ruido de los lugares y así que te tienes que acercar a cotorrear este que no platiquen entre Ana Vela y yo que no platicáramos que porque por orden de Alejandra o sea una cosa de control luego que que se vengan a bailar que se sienten o sea teníamos indicación para cuando bailar cuando obviamente nosotros hacíamos como que no oíamos mucho las indicaciones en la misma mesa era había pasado por nosotros y este como que iba con el chavo de ahí como el dueño y entonces le empezaron a mandar botellas de champaña unos traguitos ahí este ya ves que o sea que le resbala bien el alcohol que aparte nunca lo ha negado y todos lo sabemos y este ya para más pronto acabar al rato ya estaba con los se trepó a cantar en el paladio que pues uno o dos rolas como que como que estaban bien pero la gente pues tú sabes la gente que la quería ver ya había ido al show a verla porque en el paladio había gente que había ido al show si es gente de dinero que son otra onda de público ¿no? que si iban a bailar no era para oírla y la tuvieron que bajar como de porque empezaron a chiflar de que empezó a cantar de más o sea empezó a desvariar el asunto a a a a crecer a mis niveles desproporcionados entre la chiflita entonces como que el dueño que iba con ella que no estaba siempre con nosotros estaba monitoreando el lugar este la empezaron a cargar los meseros la otra película les dio o sea porque tú como artista puedes modular una situación o puedes acrecentarla y debes de saber cuándo pues la acrecentó lo aprudentó cero prudencia y entonces ya eran muchos desmanes con como los meseros fotos y como que al dueño ya no le gustó medio discutía algo así cuando la otra ya había roto la botella de champaña y con los picos Anabella mi amiga se le fue pero así en la misma mesa aquí ves a la niña de a ver de lleno yo nada más lo bueno es que estaba atentísima porque vida mala vibra desde ahorita o sea mala copa por excelencia ella por Dios o sea y logramos medio agarro a mi amiga se empezó a hacer un caos y el dueño porque ya se veía ella que ya no iba a poder ni alegar ni decidir o sea ya estaba completamente perdida pero que serían la una de la mañana o sea que llevábamos dos horas en el lugar este y hasta nos querían cobrar las botellas de champaña que yo obviamente no tenía para cinco botellas de champaña que se había empacado y me las había bebido me les puse todavía al mesero quien te las pidió exigí mis derechos me agarré a mi amiga y en todo el desmadre me la saqué para que este porque la otra se le iba a la yugula con una botella de champaña o sea quería que o sea rompió una botella de champán y con lo que quedó es decir los los picos los picos de vidrio quería lo hubiera matado claro o aquí o aquí o el ojo y fue muy desagradable y no se me hace justo que ande oye Gloria y en que momento en que momento en que momento sucedió lo de que tú viste que se fue con un lanchero y dejó a Frida sola eso 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 ya lo omitimos porque porque así me aconsejaron no sé para que lo vayan a utilizar pero este ya con esta anécdota basta ¿me entiendes? y si hacen llamamiento o sea por favor hay cosa de investigación hay que conocer antecedentes las adicciones vienen de tiempo se heredan y yo si quiero lograr algún apoyo para las víctimas porque a las víctimas hay que creerles y investigar no nada más decidir que no no veo que un niño es algo muy fuerte que se te va todo el mundo cuando confiesas un abuso yo de hecho este pues me han porque porque aparte los narcisistas son encantadores o sea hay gente que se pone a defender a mi mamá pero yo no tengo problema con mi mamá yo a mi mamá la quiero mucho no le tengo ningún rencor sé que me pudo dar lo que me dio le agradezco que me dio el arte porque me dio las clases de ballet clásico y de ahí me fui ligando yo al arte que es la manera que estoy sanando estoy muy agradecida no se trata de que nadie haga represalia pero si se trata de crear conciencia que hay una enfermedad que a los que jode son a los hijos y me haces una enfermedad esta que bárbaro dime es que seguramente tú has visto lo que las declaraciones de Frida las que me hizo a mí allá en Miami sobre el supuesto abuso de su abuelo Enrique Guzmán desde que tenía cinco años que la manoseaba que la tocaba y digo más todo el problema de adicciones de alcoholismo de la mamá que acabo de ir precisamente a Acapulco este fin de semana y me estaban contando ahí en Beto Godoy que una vez que fue Alejandra con Frida Alejandra hasta atrás y que Frida llorando chiquita les decía ya no le den de tomar a mi mamá ya no dejen que mi mamá tome eso me lo contaron ahí Nereida y Sandy Godoy me lo contaron entonces se repite se repite la historia mira si tú te vas a entrevistar antros a Acapulcos playas este en todo el país todo el país lo sabe todo el país entonces yo creo que algo de madurez y responsabilidad es apechugar y aceptar los factos rasgo de narcisismo nunca van a tener la culpa nunca y nunca van a aceptar nada y se creen que están muy bien y nunca se revisa nada a lo mejor ni siquiera sabe de esa enfermedad ni cree que la pueda tener no lo sé yo los mandaría a los tres que se vayan a ver a hacer el neurometrics y a ver que sale porque eso es una de cómo eres exactamente y claro que los daños de estos niños no sé si ya luego voy a a ver si luego contactar a Frida que puede tener el complex postraumatic stress disorder que es una cosa fuertísima que yo ando tratando de de curarme eso al 100 oye y que no estaría buenísimo que tuvieras acercamiento con Frida no tienes el teléfono de ella tú me mandó uno pero no sé si sea igual luego me lo manda yo te lo mando yo te lo mando ay que padre que padre si este porque si si es un tema muy fuerte y fíjate que todos los niños como se enteran muy tarde de eso sobre todo del narcisismo entonces te digo ahí tiene que haber adicción tiene que haber narcisismo y tiene que haber otro trastorno de la personalidad por ejemplo en mi caso el trastorno es de orden y perfección y de mi madre y mi abuela entonces ese trastorno hace que se vea más sutil el narcisismo pero si tienes el trastorno del narcisismo con a lo mejor el trastorno límite o sea el trastorno límite son los que van con el lanchero y venden la casa por el yo si veo rasgos yo si veo rasgos y yo creo que cualquier psiquiatra vaya a ser un buen neurólogo oye gloria tú le crees a frida si yo le tengo que creer a las víctimas esa es mi obligación por humanidad voy le creo a las víctimas porque no creo que nadie gane con inventar una cosa si le creo a las víctimas voy investigo y ya que investigo veo algo que de plano dice se está mintiendo por algo pero yo de entrada tengo obligación por humanidad de creerle a la persona que cuando se está abriendo y está contando algo porque las hijas de mujeres narcisistas nunca se nos escuchó la voz siempre se nos cayó siempre se los manipuló siempre entonces lo que queremos es que se nos escuche y es lo que necesitamos y pues claro que yo para lo que ella quiera claro que pues porque llevo ciertos avances ¿no? porque le llevo ganado que descubrí y entonces este pues te veía muy bueno es que el chiste es que pues todos tenemos cosas de infancia y andamos arrastrando traumas de infancia muy fuertes pero el chiste es resolverlos y atenderse y transformarnos y entonces todo se convierte en maravilloso y nadie también ser adicto no es responsabilidad de nadie también puede ser víctima de abusos pero el chiste es que tiene que parar en alguna generación porque si no va heredando traumas y traumas y se sigue infinito entonces normalmente las las la chivo expiatorio que en este caso seríamos Frida Sofía y yo en la constelación familiar somos siempre el chivo expiatorio que fuimos las que la mamá nos aventó todo a nosotros y hizo que pareciéramos que somos las locas eso es lo que hacen te hacen parecer la loca a ti entonces este el chivo expiatorio son siempre las que develan la enfermedad de la familia o la investigan o así como yo que con los libros esto y la van a conocer y fíjate que sirve muchísimo para para toda la la familia develar los secretos oye Gloria 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 el tiempo se me acaba yo te quiero hacer una última pregunta dime ¿qué le dices Alejandra Guzmán? hemos crecido somos adultos ya todos ya vamos a entrar a la tercera edad ya todos en unos cuantos años o sea somos padres ya somos grandes tenemos que tener cierta madurez creo yo ¿qué le dices Alejandra Guzmán? pues que se haga un mapeo cerebral se haga un neurométric vaya al neurólogo este especializado que también te puedo dar los datos porque es una joya lo tenemos en México hay que revisarnos ¿cómo está el cerebro? punto hay tratamientos hay cosas no a ella se lo digo a todo el mundo se nos hace la vida más fácil claro Gloria te mando un beso gracias por estar con nosotros interesante lo que nos platicaste gracias saludos ojalá saluda a Ivancito saluda a Ivancito cuídate bye gracias gracias floros a Ivancito pique